Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un especial de una autora que me encanta. Como habéis visto en el título del vídeo, hoy os vengo a hablar de Fanny Flag. La autora nació el 21 de septiembre de 1944 en Alabama y en esta zona del sur de Estados Unidos ambientaría muchas de sus novelas. Actriz y guionista de cine y de televisión, se estrenó como escritora de novelas en 1987 con Tomates verdes fritos. Esta maravilla de aquí. Esta novela estuvo nominada al premio Pulitzer y se adaptó a cine en 1991. Fanny Flag formó parte del grupo de guionistas y fue nominada a Mejor Guión Adaptado. Tenéis una reseña en mi canal en la que hablo de Tomates verdes fritos, la novela y la película, si queréis ir a echar un vistazo. Yo solo os puedo decir que si habéis visto la película y os gustó, dadle una oportunidad a la novela porque os va a enamorar. De verdad. La autora ha escrito un total de ocho novelas y solo cinco han sido traducidas al castellano. Y yo, por suerte, he conseguido las cinco. Están bastante difíciles de conseguir. Todas están descatalogadas. Las podéis encontrar de segunda mano en tiendas de segunda mano. Online sí que hay bastantes ejemplares, sobre todo de Tomates verdes fritos. Es una novela fácil de conseguir. El resto ya es un poco más complicado. También Tomates verdes fritos fue, creo que el año pasado, publicada en catalán. Y pues para la gente que le dice en catalán, pues es una suerte y ojalá que la editorial pues se anime a publicar alguna de sus otras novelas. Os voy a ir diciendo las siguientes novelas de la autora por orden de publicación. La siguiente novela que publicó fue Daisy Faye y el hombre de los milagros, que casualmente es la segunda novela que yo leí de la autora. Una de las cosas que más me gusta de esta escritora es que suele jugar mucho con la estructura de sus novelas y suele probar diferentes formas de narrar. En Tomates verdes fritos nos podemos encontrar una narración a varios tiempos y de diferentes voces, de diferentes protagonistas. Y aquí en Daisy Faye lo que nos encontramos es una narración en primera persona y pues vamos conociendo a nuestra protagonista de Viva Voz desde sus pensamientos, desde que ella es pequeña, creo que son unos 7-8 años, hasta que ya es adulta. Entonces es una forma maravillosa de conocer al personaje principal porque vamos viendo su evolución tanto en su vida como en sus pensamientos, como al principio casi tiene pensamientos que son un poco como implantados de lo que oye a los mayores, de lo que oye a su alrededor y después vemos como poco a poco pues va empezando a tener un sentido más crítico y a formarse sus propias ideas y a ver la realidad con sus propios ojos y es muy muy genial ver pues esa evolución del personaje. También como en Tomatas verdes fritos pues está ambientada en un pueblo, bueno después va a la ciudad, suele haber en las novelas de Fanny Flagg muchos cambios así del pueblo a la ciudad y pues ese cambio de ambiente normalmente aunque hay dramas, aunque hay tragedias y oscuridad en personajes o en sus historias tiende a describir a los pueblos como lugares de comunidad, de reunión, familiares más bondadosos de lo que pues otros escritores pues de la experiencia que yo tengo he leído entonces es algo que me gusta muchísimo de sus historias. La siguiente novela que escribió y la siguiente que yo he leído y la última porque tengo otras dos pero no las he leído todavía fue Bienvenida a este mundo pequeño. Esta historia creo que es la historia más larga que ha escrito. Siempre digo que Tomates verdes fritos es mi novela favorita pero tengo que deciros que tanto con Desify como con esta historia al terminar de leerlas he sentido un vacío en mi corazón. Los personajes se han quedado conmigo y sus historias pues acaban formando haciéndose un hueco en el corazón. No sabría deciros qué personaje me gusta más porque también la protagonista de esta historia me ha tocado mucho. Es una chica que nace, se cría de pequeña en un pueblito después se muda a la ciudad tiene muchos problemas familiares y ya cuando es creo que ronda los 30 años que es una periodista súper famosa que sale en la tele bueno pues tiene una crisis existencial y regresa a sus orígenes y me ha gustado muchísimo. Me ha gustado mucho su historia cómo evoluciona, el final, todo el elenco de personajes que aparecen a su alrededor que para Fanny Flagg no son personajes que están ahí para pues no sé, para decorar o para guiar a la protagonista sino que son personajes como en Tomates Verdes Fritos que hay muchos personajes que luego pues obvio supongo que por producción y demás no aparecen en la película pero son personajes que tienen sus propias historias sus problemas sus buenos momentos y pues empatizas mucho con bueno, empatizas o bueno, sí aunque te caigan bien aunque te caigan mal pero son personajes tridimensionales reales bien construidos. Después escribió Standing in the Rainbow que no se ha traducido a castellano y unos años después A Redbird Christmas que es una novela navideña ¿vale? O sea, esta me encantaría leerla porque me imagino la ambientación de que suele utilizar Fanny Flagg en sus historias los personajes que suele utilizar el humor que tiene todo ambientado en una historia navideña y puede ser la bomba o sea de verdad a veces cuando más especiales de autores hago que no sé por qué suelo hacer autores descatalogados y más novelas suyas veo que no van a traducir es que me entran ganas de seriamente intentar ponerme a leer inglés es que yo o sea yo lo intentaría pero tengo un nivel muy básico pero creo que lo voy a hacer algún día. Después publicó Me muero por ir al cielo en esta novela la protagonista es una anciana y creo por lo que he podido leer en la sinopsis que tampoco quiero centrarme mucho en ello porque yo suelo leer sus novelas un poco sin saber mucho dejándome llevar pero bueno parece ser que nos va a narrar los últimos días últimos años de este personaje de esta anciana en el lugar donde vive y pues tiene pinta de que vamos a llorar mucho Después el último que he conseguido y el siguiente que él escribió es Todavía sueño contigo que este por la sinopsis también creo que tiene bastante similitud con Bienvenida al mundo pequeña por la forma creo que es una chica ya adulta en su éxito tiene una crisis existencial algo así entonces pues a mí me gusta mucho está en mi está en mi momento así que nada cuando lea la anteriorista ya os contaré se me ha olvidado decir que Bienvenida al mundo pequeña pues está narrada en tercera persona y creo que estas dos últimas novelas también están en tercera persona y por último la última novela que publicó en 2021 se titula The Old Girl Failing Station Las Reuniones y es una segunda parte de Tomates Verdes Fritos ¿vale? o sea hay un personaje que es mi personaje favorito que sí o sí tiene que salir en esta segunda parte y yo estoy living y yo quiero que esto lo traduzcan por favor a lo mejor las otras novelas no las traducen pero esta al ser una segunda parte de Tomates Verdes Fritos yo creo que deberían traducirla ¿no? como os decía me gusta muchísimo estos cambios de narración estos experimentos que hace ella con las estructuras de sus novelas y creo que una de las mayores características de las historias de Fanny Flagg es que sabe mezclar muy bien el drama y la comedia es que estás en una situación súper dramática y de repente tiene un humor tan ácido tan que te echas una carcajada ¿sabes? o sea es o sea tiene un humor muy mío muy parecido al mío entonces yo conecto muchísimo con sus historias y también aparte de esa mezcla de drama y comedia creo que siempre hay como un halo de esperanza en sus historias aunque no todos los personajes acaben como tú quieres o no haya un final súper feliz pero siempre hay un toque de esperanza en las historias de sus personajes y eso pues también como que te deja el corazón calentito ¿no? ¿Temas que trata Fanny Flack en sus novelas? pues a pesar de ser tachada de pues de novela ligera ¿no? o novela de entretenimiento creo que lo que hace súper especial en las novelas de Fanny Flack es que sabe pues contarnos una historia ligera que cualquier persona puede leer con sin ninguna dificultad pero metiendo muchos temas sociales y haciendo mucha crítica social sobre muchos temas por ejemplo en tomates verdes fritos bueno y yo creo que en la mayoría yo creo que en la mayoría hay temas comunes como es el racismo como es la lucha LGTB como es el feminismo como es enfermedades mentales alcoholismo pobreza habla mucho sobre la importancia de la familia y de averiguar cuál es tu lugar de otros temas un poco más actuales como no sé si os comenté alguna vez en Bienvenida al Mundo Pequeña hace una crítica brutal a los medios de comunicación cosa que ella formaba parte de ellos toca muchos muchos temas sociales muchos temas escritos en los 80 y los 90 que a ella le preocupaban y que siguen estando vigentes hoy en día así que por desgracia creo que sus novelas pues siguen siendo de actualidad y pues no sé que me parece muy interesante si no conocéis esta autora que le deis una oportunidad porque de verdad nos va a defraudar nos va a defraudar conocer sus historias a sus personajes y todo lo que nos quiere contar y nada que ojalá yo que sé apuesten un poco más por ella por volverla a atraer por traducir las obras que no están traducidas y nada ese es mi deseo absoluto y hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado dejadme en los comentarios si habéis leído la autora qué libros habéis leído y vuestra opinión y si queréis que haga algún especial de algún autor en concreto también me lo podéis dejar en la cajita de información muchas gracias por verme muchas gracias por estar aquí si os ha gustado el vídeo ya sabéis darle a me gusta compartir suscribiros y dar a la campanita si no lo habéis hecho y podéis seguirme por instagram que es por donde más tiempo pasa en mi vida un abrazo muah